¡Veniste! Hoy cómo me gustaría verte de colegial. Y a mí con el babero, tarado. Bueno, chicos, venimos a invitarlos al servicio de terapia Mandalay. Yo quiero saber de viajes agresados. Está bien, lo que quieran saber se lo van a preguntar a ella, ¿sí, la experta? Eh, yo, si vos querés, yo tengo todo el día para que mis psicoanalices y todas esas cosas. Bueno, no, 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 no. ¡Ahí va! Pero yo no estoy loca, Gaucha, no hace falta, no necesito... Doctora, yo le quería preguntar, ¿puede ser que los desmayos de Kari sean psicológicos? No me conteste, se la dejo picando a usted. Chao. ¿Tenés desmayos? ¿Qué carajo te importa? Que no, disculpe, disculpe, doñita. Eh, lo que pasa, yo soy un poco chusma, ¿no? Pero tampoco para andar contándoles mis vergüenzas son extraños, ¿no? No sé, usted dirá. Usted dirá, doctora, porque lo que es que yo no puedo decir una palabra. ¿Por qué no? ¡No vigilan! Acá pasa de todo, acá viene la yuta, yo no me entero. Porque me tratan como chiquito y yo no soy más chiquito. Ojo, está bueno ser chiquito, de vez en cuando está bueno, pero a veces no. El problema básicamente es que no, nadie me registra. Nadie no, yo te estoy viendo bien, ¿eh? ¿Ves bien? No, bueno, vas a tener que esperarme un par de añitos. No, no, bueno, pero acá no hay tiempo. Así que, bueno, vamos a concretar. Pero en serio, te digo, atendete vos primero, yo no tengo apuros. No, no, es que yo no, no, escutame, estoy hablando. No, primero es que es mi amiga la doctora, ¿entendés? Entonces yo no puedo contarle mi vida. Segundo es que yo no necesito, porque justamente yo sé lo que necesito para mi vida, ¿entendés? Que es alguien que me mime, que me quiera, que me haga sentir segura. O sea, no un príncipe azul. Tampoco alguien así como mi papá, digo, porque es como imposible, eso no existe. Pero bueno, por eso, yo ya estoy, ¿eh? Analízate vos. Bueno. A ver, como te explico yo, no tengo problemas. Pero igual, si vos querés, puedo ser la solución a los tuyos. ¿Ya? ¿Realmente tiene miedo a lo que pasaría si dice lo que no puede decir? O a enfrentar aquello que pasaría si lo dice. ¿Me entiende? ¿Perdón? ¿A usted le mandó el turro para que me labune el marote? ¿El turro sería? Mi ex. Jefecito. Ve mi futuro negro, ¿no? Para mí es el presente. No, no y no. Que la paisa me haya dejado no es un problema. Es un detallecito, nada más. Si no tenés problema, sigo con otro grupo, ¿sí? No, no, no. ¿Cómo vas a seguir con otro grupo? Pará. Porque igual podemos hablar de tu vida privada, ¿sí? Hablemos en otros términos. O sea, vos te partís. Yo también, listo, ¿no? Chao. Chao. María Elena, tallarico, rinali. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te escucho. Bueno, pero escuche, porque siento que nadie me escucha. Nadie me escucha. Todos me escuchan mal. Todo está en mi contra. Igual, no es que yo no hice ninguna, no. De hecho, me he equivocado, claro. Sí, ¿cómo no? Claro. Pero tal vez no. Igual, así como me ve yo. Me sale todo mal. Todo mal me sale. Perdón, ¿ya está? ¿Terminamos? No, con Tacho ya fue. Igual, ojo. Me encanta, me encanta cuando se pone celosa. Así cuando me ve cerca de Luca, Pedro, el angelito. Te juro. Igual pensándolo bien es como que... No estaría con ellos. Pero me facilita la idea de saber que ellos sí estarían conmigo. Te juro, me encanta. Sé cómo funciona la psicología y no la necesito. No me da culpa dejar a Jaime, no es compasión, no me siento atada a él. Es amor. ¿Sí? Y ahora que más o menos aflujo, paso a la fase B. Simula enfermedad. Hago que se preocupe. Se acerca, le doy lástima. Y ahí nos reconciliamos. Yo no tengo ningún trauma. En cambio, Mel sí. Ella tiene como un rollo. Siente que ningún chico la toma en serio. Ojalá yo tuviese ese problema, ¿no? Ojalá yo tuviese el tuyo, ¿no? Que nadie te mira, nadie te registra, nadie te abola. Vos tenés que madurar y dejarte de pagadas. Dejá de jugar con los hombres. Vas a terminar lastimada y lastimándolos. Vos no amás a Jaime. Amé, amás ser amada por él. La amás porque no te ama. Somos como hablamos. Y vos hablás y sos como te ven. Vos no podés cambiar. Acéptate así. Ok. A lo mejor me equivoqué en los términos, en la forma. Pero, si querés, me podés dar una sesión a mí y hablamos de mi no problema. Si no tenés problema, diga. Vos. Pero, pará. En serio, Doc, le digo. Estoy pasando por un momento sin problemas. Quizás yo te pueda ayudar a vos. Es terrible, Nachito. Pero es buen pibe. ¿Y vos? También. Sí, aunque tendría que ser malo. A ver, contame un poco de eso. ¿Cómo es? Sí, es por un tema de herencia familiar. Yo el tronco lo re quiero. Pero... El Juan ve algo más. Es tan maduro. Tan seguro. Un robacuna, Cés. Eso. Pero ya está, yo ya lo superé. Estoy a full con lo de la campaña. Roma, te quiero. Te quiero mostrarlo. Kika, ¿mandaste los mails? Pegaste los afiches porque tienen que tener el borde finito sí o sí, ¿eh? Ya sé cuál es mi problema. Soy yo mi problema. Ese es el problema. Soy yo. Efectivamente, es como que me siento un poco raro. ¿Para vos qué corpiño usas? No hay que tener miedo a matar al padre. Psicológicamente hablando, claro. ¿Sendís algo más? Sí, ganas de volver a casa. Ya mismo. Quizá buscar hombres que te hagan cambiar es más difícil que cambiar y buscar hombres que te hagan feliz. ¿No? Tienes una venda en los ojos. Si no te la sacás a tiempo, vas a quedar ciego. Cada uno es libre de elegir su sexualidad. Así que dale para adelante, hermano. ¿Sendís algo más? No. Ahora sí. ¿Podemos hablar de mi nuevo problema? Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¿Cuándo? 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 Gracias.